. Góginlo a dieta manado que tú no nos conoces, pa' estar hablando de nosotros en el location. Pero creo que este de verdadero, la piranía y el difamamiento Dios no tiene de guardao, dao, 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 dao Dios no tiene de guardao, dao, 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 dao Que maldito lío, yo soy lo más duro que ha salido Los menores que andan en la calle me posean tío Soy el más sobresalido, todo el mundazo loco con los temas míos Casi como un colaleo estoy metido Mujeres que han salido conmigo, se lo he metido Palomos que se han pasado han salido, pero partido Muchos demagogos quieren verme en el Darío Porque se están dando cuenta que este movimiento es mío A Dios le doy la gracia que me ha mantenido en pie No es que estoy quito de la calle, pero un poco me limpie Bye bye, te saqué los pies Yo me la paso, se le indrina la calle Le doy un toque que ni una doña gallina Llegale a mi flow, se nota que soy de Lumina El que no aguante este fogón que se meta pa' la marina de guerra Cuidado si a la vida tú te aferras Si mi gente te da, el mismo día se te entierra Llegale a mi flow, se nota que soy de Lumina Llegale a mi flow, se nota que soy de Lumina Llegale a mi flow, se nota que soy de Lumina Y la de mujeres tan locas por conocernos Es que nosotros somos duros, nos rapeamos más o menos Yo soy el que todo el mundo esperaba El que nació en un barrio más caliente que la lava Con un flow que no se acaba Me di en el respeto cuando volopriaba Porque atento a rabia te me liquidaba Dichoso al que lo chanceaba Aunque yo no voy con el abuso Nadie se ha puesto los guantes diciendo que me la puso Incluso todos los que conmigo se han tirao andan diciendo En un tiempo yo estaba biberoneao La vergüenza que yo tenía la perdí en un juego edao Ten cuidado y mejor quédate callao Ahora mira los bolsillos que parece que lo he metido callao Ahora veo, todo el mundo quiere estar de mi lado Por donde quiera que se metan mandra que lo mamentao No es que estoy quitado pero estoy un poco desconectado Es que de aquí yo voy pa' arriba y ustedes pa' ningún lado Llegale a mi flow, mi flow Llegale a mi flow, se nota que soy de Lumina A la calle le doy un toque que ni una doña gallina Llegale a mi flow, mi flow, se nota que soy de Lumina Llegale a mi flow, mi flow, no es que estoy quitado de la calle Pero un poco me lo envío Llegale a mi flow, mi flow, mi flow, mebery 새� insanlar Llegale a mi flow, mi flow, mi flow, mi flow A mí mebery totalán yo voy a meter la paz ¡Suscríbete al canal!